Hola, yo soy Loa y estoy en la feria del libro. Vine a mostrarles las cosas más chéveres que tiene esta feria para que se animen a venir. Y lo primero que les voy a mostrar es este, que es el pabellón de leer es volar. Esta es una de las actividades más chéveres que pueden hacer dentro del stand de leer es volar. Se llama Cielo Cuentero y en grupo se leen cuentos infantiles y son proyectados en esas pantallas. Este es otro espacio súper chévere. Se trata de vivir en realidad virtual la experiencia de ir al colegio en bici, que es un programa súper bacano que busca que los niños vayan al colegio en bicicleta. Nos encontramos en el espacio de Libro al Viento. Libro al Viento es una iniciativa que empezó en el 2004. ¿Qué buscamos con eso? Que los libros vuelen. ¿Cómo va a volar un libro? En el momento en que yo leo el libro tomo lo mejor de él y lo comparto con alguien. Así creamos una cadena en la cual el libro esté volando entre nosotros. Cuentame por qué todo el stand es como si fuera cómic. Son 500 metros donde está la puesta de Bogotá. Y estamos en consonancia con esos nuevos lenguajes que es el lenguaje del gráfico, que es la historia gráfica, que es el cómic, con todo lo que tiene que ver con el graffiti, la ciudad ilustrada, la ciudad que se apropia desde lo creativo, pero también desde nuestra gran apuesta que es el plan de lectura y escritura de la ciudad. Ahora estoy en el pabellón de Francia. Es un pabellón súper chévere. Van a poder ver libros para adultos y para niños de autores franceses. También van a poder estar en la experiencia de un café parisino, probar la deliciosa comida francesa y hasta ver cómics de ese país. ¡Sigan! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! Por favor, no se vayan a ir de la feria de libros sin entrar a esta belleza que es el bibliobús. Como su nombre lo indica, es una biblioteca dentro de un bus y es súper lindo. ¡Vamos! Cuéntame, Carol, ¿qué estás leyendo? Eh, Rapunzel se cortó la melena. ¿Qué le dirías tú a los chicos de tu edad que dicen como, ven aquí, pero es a leer? Es que están equivocados porque a uno lo intriga cada historia y le da mucha curiosidad saber el final. También queremos que para las personas que siendo esta ciudad tan grande no pueden desplazarse hasta la feria, la feria esté también en otros espacios de Bogotá. Autores de la feria van a estar en todas las bibliotecas de la ciudad. Llegando a las comunidades, dialogando con ellos, va a estar también en clanes, va a estar también en parques. La idea es que la feria se tome a Bogotá y Bogotá se tome a la feria. Recuerden que la feria del libro durará hasta el próximo 8 de mayo. No solamente hay programación aquí en Corferias, donde podrán visitar este preciosísimo stand de Leeres Volar. Por favor, no se lo pierdan. También pueden ir a todas las bibliotecas de la ciudad, donde hay unas conferencias súper chéveres y gratuitas. Y por favor, no se rayen con Bogotá.